Yo creo que en la parte de políticas sociales hay que hacer una... hay un giro necesario hacer. Que hay una agenda de derechos que se impulse y que está bien, pero hay una agenda de responsabilidades. Yo me pregunto, yo me pregunto, personas que tienen una asignación familiar y son narcotraficantes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué acceden a un beneficio de tener una asignación familiar como pobre si resulta que tienen una Suzuki Vitara confiscada y tienen otro auto confiscado? Y como le habían confiscado el segundo, alquilaban un segundo auto, pero tenían una casa que se la dio el Estado sin pagar. Entonces, hay que ordenar eso, ¿no?